Bienvenido, realmente es una gran satisfacción de la entidad poder contar con la visita de todos ustedes y la presencia hoy para conmemorar los 48 años de historia de la primera entidad gremial empresaria. Como estaba previsto, y usted va a ver imágenes por supuesto, se realizó la cena aniversario, el 48 aniversario de la Cámara Empresaria e Industria del partido de 3 de febrero. Estuvo invitado el señor Intendente Municipal, Hugo Marcurto, el señor Real, todo tipo de gente relacionada con la industria, el comercio de la provincia de Buenos Aires. Realmente es muy emotivo, muy lindo, hubo presentes, reconocimientos y un encuentro entre amigos empresarios que fue realmente muy emotivo. Así que acompáñenme a ver estas imágenes. El saber que es las escuelas técnicas, la universidad, los investigadores. Y en ese aspecto creemos que es una apuesta muy fuerte hacia el futuro. Hoy se encuentra aquí un hombre como el Intendente Curto, que hace más de 20 años que tenemos una excelente relación y hemos trabajado en forma conjunta. También están presentes dos hombres que han sido presidentes de la Unión de la Argentina, Juan Carlos Lascuray y Osvaldo Real. Dos hombres que luchan constantemente relacionados con la producción nacional, con la creación de puestos de trabajo. Fíjense qué importante hoy tener presente un hombre como el Intendente Curto, que viene de esta acción gremial de los trabajadores. Y hoy estamos aquí, Juan Carlos Lascuray, Osvaldo Real, donde estamos buscando la conjunción, donde el sector de trabajadores, el sector de los empresarios... No quiero hablar más en palabras, pero sí desearles fundamentalmente que hoy pasemos un lindo día conmemorando 48 años y que realmente la pasemos bien. Porque la única forma es que tratemos de trabajar en forma conjunta y, por supuesto, siempre en la onda positiva. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecerle al presidente de esta institución, a Santiago Eglisolino, a Juan Carlos Lascuray, que es el presidente de la provincia de Buenos Aires, a Juan Carlos Lascurán, que también tiene mucho que ver sobre las pequeñas y medianas empresas, a todos los funcionarios provinciales que se encuentran hoy aquí, como así a los concejales, a todo el público, vecinos, empresarios, compañeros. Bueno, hoy se cumple 48 años, no es poco. En una historia de un país que también es joven, cumplió 55 años el 15 de octubre, quiere decir que al poquito tiempo de independizarnos como distrito de Tres de Freo, nació la Cámara de Industria y Comercio, una Cámara que contempla a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, como así también algunas grandes si quieren entrar, pero que son las generadoras de fuentes de trabajo, uno que ha transitado el movimiento obrero durante muchos años, somos conscientes de la realidad, a pesar de trabajar en una fábrica multinacional, sé que las que generan fuentes de trabajo son las pequeñas y medianas industrias a lo largo y a lo ancho del país, que crece fundamentalmente con políticas de inclusión social, de crecimiento industrial, con un proyecto que nació aquí en el año 2003, y que creo que la gran mayoría de los empresarios pequeños y medianos PYME, de las fábricas PYME, son los que de alguna manera abrazan en su mayor cantidad este proyecto, lo cual lamentablemente los más grandes, que son los que a veces vienen al país, usan nuestro suelo, plantan nuestras plantas, usan a los trabajadores, y la riqueza que laburan los trabajadores con su esfuerzo, lamentablemente no la dejan aquí en el país, para ir creciendo cada vez más, sino muchas de esas plantas se las llevan afuera, y el país se empobrece, y lamentablemente paga las culpas a veces, quien no las tiene que pagar. Pero bueno, la Argentina creo que está cambiando, creo que de alguna manera todos tenemos que ayudar, más allá del tinte ideológico de quien tiene la responsabilidad de ir al destino del país, sino que estas políticas son las que sirven, las que de alguna manera los trabajadores, el pueblo argentino sabe que va a crecer en su trabajo, y cuando el pueblo argentino crece en ese trabajo, se crean familias, que quieren tener su casa, que quieren tener su buen confort, que quieren crear sus chicos, quieren mandarlo a la escuela, a la escuela pública o a la escuela privada, cada uno puede optar, de acuerdo a sus condiciones, tienen como elemento, todos aspiran a tener un coche, que no es un elemento de lujo, sino es un elemento de necesidad, bueno, esa es la clase fuerte, la clase poderosa, que de alguna manera hace fuerza a la Argentina, que había sido prácticamente destruida, hoy volvió a crecer, y creo que a este modelo, le faltan muchas cosas, hay muchos problemas, muchas dificultades, pero estamos en el buen camino, hay que fortalecerlo, hay que engrandecerlo, no es cierto, y creemos que vamos en un camino, a donde el pueblo argentino, creo que, que dura una democracia, que se instaló, y que acabamos de cumplir, hace muy pocos días, 31 años de antigüedad, 31 años de antigüedad, quien les habla, yo estuve, en el 55, tenía 17 años, espero que no saquen la cuenta, de la edad que tengo, que fue completamente, una lucha permanente, con gobiernos de facto, semiconstitucionales, los gobiernos constitucionales, duraban lo que los milicos querían, pues hoy en 1983, se recobró definitivamente, y para siempre, la democracia, donde el pueblo vota, elige, no es cierto, y lo que nosotros tenemos, que representar, eso que le dio al pueblo, hasta que termine su mandato, y que ese presidente, le entregue, una banda a otro presidente, y que siga transitando, un camino que sea, la solución de los argentinos, yo creo, que de esta manera, vamos a estar, sin ninguna duda, a tener un país mejor, no es cierto, para nuestras futuras generaciones, tal vez a nosotros, nos tocó, la lucha permanente, la pelea permanente, y muy pocas veces votamos, siempre estábamos proscritos, y cuando teníamos que votar, votaban otros, por poco tiempo, y después los militares, nos sacaban del gobierno, así que bueno, hoy en este día, que Insolino tuvo, la delgadeza de invitarme, de estar frente a todos ustedes, para mí es un orgullo, estar frente a empresarios, muchos compañeros, y muchos funcionarios, y hombres hoy, que tienen, grandes responsabilidades, en la provincia, y en la nación, que han dado un ejemplo, que trabajan, lo siento que han trabajado mucho, por el crecimiento de la industria, y que de alguna manera, creo que, el que trabaja, para que la industria crezca, sin ninguna duda, no se equivoca, porque el crecimiento, de la industria, trae trabajo, y el trabajo, trae dignidad, para la gente, y en ese camino, los van a encontrar, a todos los que de alguna manera, pensamos de esa manera, por eso, hoy estoy contento, les deseo, buen provecho en la comida, les deseo, felicidades, para año nuevo, y que Dios, y Dios quiera, que los encuentre, a todos juntos, el año próximo, que sea un año, próspero, y felicidad, para todos, y que tengamos, un país, luchando, todos juntos, un país digno, para ser vivido, con la grandeza, de la patria, y la felicidad, de su pueblo, muchas gracias, gracias, las palabras del señor, intendente municipal, de este señor, que vino a Don Hugo, o Marcos, seguidamente, pasaremos a la cena, y luego, tendremos también, continuaremos, con palabras, y muchas gracias, 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 yo quiero agradecer, a mi amigo, Santiago Yusolino, que bueno, en esta carrera, de esta, en esta localidad, en esta ciudad, que es 3 de febrero, donde yo me inicié, y hoy me encuentro, con algunos amigos, que no nos veíamos, desde hace mucho tiempo, y que bueno, nos reuníamos, en esa época, cuando estaba el Banco Cooperativo, en la esquina, en la galería, del bar de Carlitos, donde bueno, uno venía a comer algo, después de hacer el banco, y volver a su pequeña y mediana empresa, que es una alegría, haberlos encontrado, y recordar aquellas, cuestiones, que hace, a los amigos, de hace más de 30 años, 30 y pico de años, así que, realmente muy contento, de estar en 3 de febrero, lo recuerdo a Hugo, citándome en su despacho, a las 6 de la mañana, y bueno, de las 6 de la mañana, había que estar, a las 6 de la mañana, y Hugo estaba ahí, a las 6 de la mañana, y yo lo venía a ver a él, y charlar con él, de muchas cosas, y bueno, veía su capacidad, de resolver los problemas, y yo creo que, ha dado vuelta a 3 de febrero, realmente, que yo conozco, puedo decirlo, porque yo estoy hablando, hace 35, 40 años atrás, pedazos, se había perdido, la cultura del trabajo, en la Argentina, nosotros, habíamos destruido, las escuelas técnicas, habíamos destruido, las escuelas fábricas, nosotros hemos logrado, en esta década, reconstruir, el aparato productivo, hemos podido, reconstruir, el aparato productivo, con inversión, con trabajo, con mano de obra, valor agregado, a la producción, entonces, quiero, realmente, evaluar, desde, lo que me corresponde, como dirigente empresario, a nivel, provincial, y a nivel nacional, realmente, yo quiero un modelo, de producción y consumo, quiero un modelo, donde, se construya, día a día, nuevas industrias, donde, viviendo en un proceso, donde hay que evaluar, y decir, sí, hay cosas que modificar, hay cosas que adaptar, el mundo, está en conflicto, hoy se estornuda acá, y se siente en China, se estornuda en Estados Unidos, y se siente en Italia, todo efecto, hoy la economía, la guerra de la economía, es tremenda, la guerra de la economía, tenemos un diálogo perfecto, el año pasado, festejamos, el día de la industria, el 3 de febrero, vino Antonio Caló, a brindar, con todos los empresarios, mil empresarios, había reunido acá, y vino, tenemos un diálogo, permanente, nos reunimos con Juan Carlos, hicimos, hace poco, que me gustaría, se lo entregue al intendente, y me gustaría, que se lo entregue a Juan Carlos, porque bueno, él fue un artífice, de esto que se hizo, entre todos los sindicatos, del sector productivo, intendente, y todos los sectores productivos, de la, así que, perdóname, que haya hecho esta explicación, pero realmente, lo sentía adentro, y creo que es necesario, por lo menos, es mi verdad, no quiere decir, que sea la absoluta, pero creo que tenemos que hablar, en un sentido constructivo, todos, y me parece, que es lo más importante, gracias Santiago, gracias a todos.